la canción fue escrita hace como 10 años se llama Un Beso, es un bolero pero quiero hacer una pequeña introducción con una estrofa del gran poeta americano Don Manuel Maflores que decía bésame con el beso de tu boca primorosa mitad del alma mía un solo beso el corazón invoca que la dicha de dos me mataría Mi mente controló a mis sentimientos que a pesar de estar cerca de tus labios ya no pude embriagarme con un beso ¿Qué es para mí existir tan necesario? Le dije al corazón para explicarle que en aquello le sucede a los amantes pero él me contestó ¿Quieres matarme? sin un beso no vivo ni un instante ¿Quieres matarme? 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 No hay razón para que llore, pero él me contestó, matarme que es como tú tienes, cero en besos y en amores.